Hace 5 años que no fui en la selección y bueno, que un técnico como él se haya fijado en mí, para mí es muy importante. Que lo he confiado sobre todo, creo que venía, bueno, los años sin jugar, volví a jugar y volví a un buen nivel y bueno, creo que eso hizo que él haya vuelto a fijarse en mí y bueno, a trabajar con la selección mayor y bueno, realmente estoy muy contento y bueno, tratando de disfrutar lo que no se puede. ¿Cómo viste el equipo, Gustavo? Y bueno, se trabajó ante equipos difíciles realmente bien y bueno, creo que se han logrado resultados, que también es importante. Bueno, y ahora el equipo juega los 3 partidos visitantes, ¿no? Sí, sí, ahora juega todas las fechas de visitantes, va a cambiar a algunos jugadores, a algunos jugadores que le ha dado descanso y bueno, creo que es importante, creo que tiene que ver a todos los jugadores, por eso es que esta Liga Mundial iba a rotar diferentes equipos y bueno, creo que es importante porque lo más importante viene a Velasco, que es el camino al Mundial, que es de Velasco que se vuelve de la Liga Mundial. Es distinto Velasco, ¿no? Sí, 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 es un técnico totalmente diferente, un técnico que está en todos los detalles, que sabe manejar el jugador, sabe encontrar los momentos, nada, está realmente, maneja muy bien todos los tiempos el equipo y bueno, creo que tiene una experiencia y una forma de manejo muy buena y a donde uno si realmente le entiende el mensaje puede sacar cosas muy buenas, está en cada uno de los jugadores, tratar de absorberlo más rápido ese tipo de mensajes y bueno, hay que hacer la diferencia. Bueno, Gustavo, el agradecimiento como siempre por tu atención, cada vez que levantamos el teléfono y buscamos la nota con vos, siempre tan atento, Gustavo, te mando un gran abrazo y bueno, esperemos que sigas adelante trabajando a la par del resto en la selección argentina. Seguro, seguro, creo que ahora después de este Liga Mundial se va a trabajar de vuelta, se vuelven integrados jugadores y bueno, creo que lo más importante es el Mundial y bueno, y tratar de quedar para los 12 jugadores que van a jugar el Mundial en Polonia, creo que esa es la parte más importante y bueno, donde hay que tratar de lograr ese objetivo. ¡Gracias!